Hola, soy el Obispo Hicks, y hoy en este Día de Acción de Gracias, a usted, quiero decirle Salamat po, asanti, arigato, merci, obrigado, go me wow. Dankeschön, shee, shee, grazie, mahalo, kamon, cincuia, thank you. No importa en qué idioma lo digamos, en este Día de Acción de Gracias, nosotros como nación y como iglesia tomamos una pausa y digamos en voz alta, gracias. Gracias. Vivimos en un país y una diócesis muy diversos, con diferentes idiomas, costumbres y culturas, y a veces estas diferencias pueden ver como divisiones, y tal vez nos impidan amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, como cristianos, como católicos, hay algo aún más poderoso que realmente nos une. Es el amor de Dios. Incluso, en nuestras diferencias, estamos unidos. Estamos unidos por Cristo, con Cristo, y en Cristo. Hoy, ¿se ha notado que en su vida, que ha pasado mucho tiempo desde que ha dicho la palabra, gracias, a alguien? Tal vez hoy sea la oportunidad, el día, para hacerlo. Y unidos, como iglesia, no importa cuál idioma lo diga, nunca, nunca olvidemos dar las gracias a Dios. Entonces, feliz día de acción de gracias, y que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias.